Cuando se detecta que algún trabajador del estado ha incurrido en aparente falta, omisión de funciones o actos de corrupción, lo primero que los órganos de control institucional hacen es emitir alertas de control, las mismas que deben ser atendidas por el titular de la entidad a través de su área de procedimientos administrativos sancionadores. Estos son los llamados a cuidar los intereses de la entidad, llevando a cabo un proceso administrativo sancionador acorde a las normativas y con total neutralidad. Sin embargo, esto parece no haberse aplicado en el proyecto Guayaga de la gestión de don Víctor Noriega, pues estas cuatro resoluciones gerenciales a las que este programa tuvo acceso, confirmarían que desde la Secretaría Técnica del Área de Procesos Administrativos Sancionador o PAP del proyecto Guayaga, se habrían dejado prescribir procesos administrativos de graves indicios de corrupción detectados por el OSI y dadas a conocer al titular del pliego. Mira, efectivamente, eso es cierto, nosotros a pedido de parte, en este caso de las personas involucradas, hemos emitido la resolución y que nos exige hacerlo debido a que ya hace un año aproximadamente estas resoluciones, que son cuatro, bueno, es lo que me han informado, no sé si hay más, que han prescrito, ¿no? Entonces, lo que en este caso no ha cumplido con su labor o su función, en este caso, ha sido la presidenta del PAP, ¿no?, de Procesos Administrativos, ¿no? En ese caso nos referimos a qué profesional, señor licenciado. Bueno, entiendo que ha estado la abogada Karina, ¿no?, como presidenta. Bueno, siendo conocedor de la materia jurídica, pues esto es una papa caliente, hay que tomar acción de inmediato y no puede ser posible que lo archives, lo dejes de lado como si fuera una carta de alguna asociación benéfica que te pide, pues, no sé, útiles de escritorio, que te pide uniformes deportivos, no sé. ¿Puede explicar? Exacto, ¿no? Pero en cambio, cosas como estas son muy delicadas. Estas resoluciones son amplias, no obstante, comencemos resumiendo primero la resolución gerencial número 193-2019, de fecha 3 de julio de 2019. En este documento, el órgano de control institucional del proyecto Guayaga determinó que en la obra Red Vial Regional Guayaga Central se dieron los famosos adicionales, en este caso, el ingeniero Fernando Arevalo Bartra, en su condición de inspector interino de la obra, aprobó un adicional de 30 millones 915 mil 35.12 soles a favor de la empresa encargada de la construcción de la obra sin que se inicie la misma, sin que cuente con presupuesto y sin el requerimiento del área usuaria. Dicha acción, según el informe del órgano de control institucional, había tenido el visto bueno del entonces director de obras y del ex jefe de la oficina de asesoría legal del proyecto Guayaga, abogado Mario Sánchez Pérez. Razón por la que el entonces gerente general del proyecto Guayaga, Daniel del Aguilabela, recomendó a la responsable de Secretaría Técnica del Área de Procesos Administrativos Sancionadores o PAT del proyecto Guayaga, abogada Karina del Mar Vardal Espinedo, disponga iniciar acciones que determinen responsabilidades administrativas, pero la referida abogada no habría hecho nada, tal es así que con fecha 21 de agosto de 2018, Fernando Arevalo Bartra presentó su solicitud de prescripción, el mismo que procedió, ya que desde el 28 de junio 2018, fecha en el que la Secretaría Técnica del PAT debía iniciar acciones, no hizo absolutamente nada, dando luz verde a la solicitud de prescripción. Nosotros hemos comenzado a investigar a muchas personas, hay muchos procesos que seguramente se van a venir y así mismo, dependiendo de la magnitud en la que ellos han estado inmersos, dependiendo de qué tipo de responsabilidad han tenido, van a tener también la sanción respectiva, pero definitivamente las personas que han dejado prescribir esto tienen una gran responsabilidad porque de esta manera no se ha llegado a investigar y mucho menos a ver los responsables sobre un... bueno, hay muchos delitos en este caso que hay que investigar. La responsabilidad de los funcionarios y en este caso de las oficinas del PAC es velar que no solamente se determine sobre el fondo de la materia, sino evitar la prescripción. Con la prescripción, efectivamente, este señor ya no se le va a volver a procesar administrativamente. Ya invocaría un principio de no dos veces por lo mismo, pero, como le repito, existe responsabilidad de quienes han dejado prescribir. ¿Hubo tal vez un espíritu de cuerpo o otro? Bueno, cada funcionario es responsable de sus actos. Si yo tengo una responsabilidad y no, por ejemplo, no denuncio un hecho o no doy cuenta a la Procuraduría, también estoy cometiendo un delito de omisión o incumplimiento de deberes funcionales. En este caso, de ser así, esa exfuncionaria del PAC deberá responder por ese delito, amén de una también investigación administrativa. ¿Cómo se debió actuar en ese primer momento? Bueno, de inmediato. Solicitar la documentación sustentatoria para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de inmediato. ¿Quién debió solicitar esa información? La abogada Karina del Mar de Isagán. Así es. O sea, la acción debió ser inmediata. Inmediata, claro que sí. Bueno, inmediata. No exigimos que sea el mismo día. De repente, ese día se le entregaron la documentación en la tarde, al día siguiente, máximo cinco días, ¿no? Un mes después. Otra resolución gerencial es la número 202-2019 del 5 de julio de 2019, donde en síntesis, el mismo ingeniero Fernando Arevalo Bartra, en la obra Puente de San Martín de Alau, en CISA, aprobó los adicionales 5 y 7 de 6.129.53 y 2.449.78 soles, cuando en la realidad, según normativas del propio Proyecto Guayaga, estos adicionales debieron ser de 61.37 y 49.13 soles respectivamente, dándose en el acto un excedente de más de 8.000 soles. Además, en esta oportunidad, el abogado Mario Sánchez Pérez, ex jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Proyecto Guayaga, emitió opinión legal citando una obra totalmente diferente a la que motivó su opinión técnico-legal. Entonces, ahí hay totalmente infracciones administrativas, funcionales, infracciones penales en la labor del jefe de asesoría jurídica, de asesoría legal, perdón, de la entidad y también de los funcionarios que han participado en el trámite, así como del sujeto que habría solicitado, que ha solicitado estos adicionales, estamos hablando del encargado de la obra. Es por esa razón que también buscamos conocer cuál era el descargo de la aludida abogada. A la señora Karina del Mar Bardal Espinedo, ex secretaria técnica del Área de Procesos Administrativos Disciplinarios PAP del Proyecto Guayaga, logramos ubicarla mientras salía de su oficina. Aprovechamos el momento para solicitarle una entrevista formal, a fin de que haga sus descargos, pero ésta se negó. No, me disculpo, yo no voy a poder dar ninguna descarga. La abogada debía explicar qué fue lo que pasó, cuáles fueron los sustentos legales que argumentó para dejar prescribir los indicios de irregularidades identificados como resultados del Servicio de Atención de Denuncias del OSI del Proyecto Guayaga. Mediante las investigaciones preliminares vamos a determinar si la falta que han cometido los servidores que están comprendidos en la resolución es grave y muy grave, entonces pues amerita despedimiento o despido. Entonces, si fuera un despido, en ese caso, el órgano instructor estaría formado por recursos humanos como el jefe o quien haga sus veces o... y el órgano sancionador sería por parte de la Gerencia General, apoyado por la Secretaría Técnica. No hay que olvidar que la Secretaría Técnica es un órgano de apoyo en todo el proceso disciplinario. Lo que resulta más curioso es que la abogada Karina del Mar, Vardal Espinedo, en esta nueva gestión, resulta firmando un nuevo contrato con fecha 1 de junio 2019, día que si nos vamos al calendario, nos damos cuenta que era sábado. Otro hecho que llama la atención es que desde febrero de 2018, la abogada y exsecretaria del PAD percibía como salario 2.893 soles, sin embargo, desde junio 2019 hasta la fecha, la abogada percibe 3.593 soles mensuales. Pero, ¿cuál ha sido el mérito de la funcionaria para que esta nueva gestión le incremente el salario? Si se ha visto que durante su función como trabajadora del PAD no habría desempeñado en su labor de acuerdo a sus funciones. Pero no termina ahí, existen como dijimos otras resoluciones gerenciales, en este caso la número 211-2019 del 15 de julio 2019, donde se da cuenta que la persona de Ladi Arevalo Flores, técnico especialista, recibió la encargatura de la Jefatura de Recursos Humanos ante la ausencia del responsable, señor Dante Bombela. En este caso, el OSI constató que Ladi Arevalo no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo señalado en el manual de organizaciones y funciones del proyecto Guayaga. Resulta bastante extraño tener un documento de una infracción, tener la noticia de indicios de la comisión de un delito, que es la aceptación ilegal o indebida de un cargo, ya pues entonces siendo conocedor de la materia jurídica, pues esto es una papa caliente, hay que tomar acción de inmediato. Finalmente, está esta cuarta resolución gerencial número 185-2019 del 25 de junio 2019, donde el OSI del proyecto Guayaga determinó mediante una nueva auditoría, esta vez realizada la obra del puente de San Martín de Alau, que el comité especial encargado para la ejecución de la obra procedió primero a integrar las bases del proceso de selección sin dar cumplimiento a un pronunciamiento del OSI. Asimismo, este comité habría permitido que el único postor acceda a la etapa de evaluación técnica y económica, a pesar de no cumplir con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases del proceso de selección. La responsabilidad de los funcionarios y en este caso de la oficina del PAC es velar que no solamente se determine sobre el fondo la materia, sino evitar la prescripción. Con la prescripción, efectivamente, este señor ya no se le va a volver a procesar administrativamente. Después de todo lo expuesto, desde el proyecto Guayaga se anunció el inicio de medidas correctivas. No obstante, no se debió esperar llegar a esto. Ahora resta esperar el resultado de las investigaciones a fin de determinar responsabilidades en estos actos. Gracias por ver el video.